Es que no creo que esté bien el que nada más sea, por ejemplo, no, que el aplanador... Nos pasó con el PRI y no entendimos. El PRI tenía todo el país dominado y no había ni siquiera un visco de media oposición durante 70 años. Estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. Yo te he venido diciendo que Morena es el nuevo PRI. Vamos para allá, no me crees. Estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. Hay grandes diferencias entre el PRI y Morena. No, señor, empezaron igual. A ver, espérame. Una cosa es, me explico, que la democracia te permita ser el único partido nacional del país y la otra cosa es que el autoritarismo te permita ser la única opción. Déjame terminar y voy para allá. El movimiento de Morena, me explico. A ver, le voy a preguntar a Lalo, el opositor. No estoy diciendo nada. De hecho, se me ocurrió una idea de ponerte unas cachuchas. Le voy a preguntar a Lalo, el opositor. Dime algo. Hay una sola elección en estas 24 gobernaturas que ha ganado Morena. Que cuestiones tú la elección, democráticamente, que haya gritado fraude la oposición, que se haya demostrado que hubo fraude, que hubo recursos públicos. No la hay. Entonces, es un movimiento que está cimentado en la democracia. Tan está cimentado en la democracia, Lalo, que hay conflictos internos muy naturales que pasan en los partidos que en Morena se hacen públicos que no pasaban en el PRI. Me explico. La gran ruptura del PRI, la de Cuauhtémoc Cárdenas, me explico, se dio cuántos años después. Te voy a dejar hablar. O sea, cuántos años después. Entonces, es un movimiento democrático. Que lo que tú quieras comparar, que la hegemonía que tuvo el PRI con la hegemonía que tiene Morena actualmente, a eso pudiera ser. Pero la hegemonía del PRI estaba sustentada en políticas autoritarias. A ver, ahí te va. Y te voy a explicar por qué y por qué te hablé de historia. ¿Y qué tiene que ver eso con MSN? Si MS aparte es un partido regional, lo entendí. No, no, no. A ver, ahí te va. Ah, o sea, la cosa es tirarle a Morena. Ah, muy bien, venga. A ver, ni siquiera es tirarle porque no ha pasado. Pero es el rumbo. A ver, espérame, ahora tú eres Lalo Vidente. Sí, guagua. Acuérdate que Lalo Vidente soy yo. Es el rumbo y lo que está sucediendo y a lo que se puede convertir. Y hay que tener cuidado con eso. Y tú estuviste de acuerdo con que hay que tener contrapesos. A ver, cuando empezó el PRI en 1940, güey, no era el partido que venía emergiendo y que era el partido del pueblo donde efectivamente triunfó la revolución y se hizo justicia y empezó entonces los preceptos de la revolución a aplicarse en la política y todo el mundo amaba al PRI. El PRI lo terminamos odiando porque pasaron 70 años sin un verdadero cambio. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, eso es a lo que yo voy. En su momento el PRI ganaba todas limpiamente, güey. Porque todo el mundo buscaba... No había partidos en competencia. Buscaba también... No había elecciones. Buscaba también la revolución. Era una simulación. Buscaba una transformación del país y el pueblo por fin tomó las riendas del gobierno. Es lo mismo que nos está pasando ahorita. No había elecciones. A ver, pero es... La alternancia es la que ha hecho... El punto es... ¿A ti te parece bien que Morena sea el único partido que domine en todo el territorio nacional? Es que no entiendo que tiene que ver eso. Y lo mismo tiene que pasar en Nuevo León. En Nuevo León no va a pasar absolutamente nada bueno. Mientras todos nada más adulen a Samuel García, güey. Pero ¿quiénes son los que adulan a Samuel García? ¿Su entorno, su grupo, los cercanos? Eso no lo puedes... Cálmate. Eso no lo puedes evitar. Me explico. Pero en Nuevo León hay contrapesos. El Congreso está peleado. El Tribunal de Justicia le pertenece al PAN. La Fiscalía al PRI. Morena es un movimiento que se está encabezando todas las encuestas en Nuevo León. Todas. Como marca. O sea, hay contrapesos.